¡No, espérate! ¡No! ¡No! Tócala. Está chida, ¿verdad? Sí. Creo que sí se te va a reversar porque tiene muchos. Pareciera, sí. Y cuando la conseguí fue como tener el santo grial en mi colección. Mira cómo cambian las cosas. ¡No, Jonathan! Ya vamos a llegar a mis gordas favoritas. ¿Cómo lo sabes? Notas que a este se le ven las puntas de crecimiento. O sea, aquí lotas las puntas. Y este no se... ¡Ay, ya cállate! Jalapa, Veracruz. Es que miren esto. Acércate, por favor. Quiero mostrarles una cosa. ¿Ustedes pagarían 13 mil pesos mexicanos por un cactus así? Cuéntame, por favor, en los comentarios. Hola, yo soy Candy Boo. Bienvenidos a un nuevo video. Me movilicé desde Colombia hasta Jalapa, Veracruz, México. Aquí estamos en la colección que también es exhibición, que también es venta de plantas con el huerto de un citadino. Quiero mostrarles la cantidad de cosas bonitas que tienen. Oye, ven. Ven, ven, ven. Bienvenido. ¿Qué nomás por el baño? No, es un video tuyo. ¿No vas a dejar solo? No. Pero es que todavía no es. Todavía no es. Pero ¿saben? ¿Saben qué? Lo vamos a poner doble. Uno donde él sale sol y otro conmigo. Oye, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Es que estoy yo aquí materializada en el vivero con todas tus plantas. Estoy nervioso, pero... Gracias a ti que viniste desde bastante, bastante lejos porque no sueles llegar a Ciudad de México. Para los que no saben, yo no soy de Ciudad de México porque hay gente que piensa que soy de Ciudad de México. Pues no, todavía tuvo que trasladarse como cinco horas. Son cinco horas en bus desde Ciudad de México. Más, oye, cinco horas es lo que dura mi vuelo de Colombia a Ciudad de México, de Medellín a Ciudad de México. Sí, entonces fueron, pues, entre comillas, diez horas de viaje para... Muchas comillas. Sí, para estar aquí. Y bueno, estoy emocionado. Estoy bastante, bastante emocionado. Creo que todavía el inicio de cosas chidas, de algo que estamos como que creando. Sí. Y no sé, se vienen sorpresas, varias sorpresas, ¿verdad? Que vamos a estar subiendo y bueno, estoy bastante, bastante ilusionado y ya calenté para enseñarte todo. Este es el primer video de una saga de videos que vienen aquí que vamos a grabar en Jalapa. Entonces los invito a que estén pendientes de los próximos también. Y antes de empezar, recuerda seguirme en Instagram. Creo que de todos los invitados que he tenido en mi canal, tú eres la segunda persona que mejor lo ha hecho. O la primera. No, no lo sé. Pero bueno, vamos a empezar. Tú decides hacia dónde nos movemos y yo te voy diciendo y contando pues absolutamente todo lo que quieras saber. ¿Qué te parece si empezamos con esta? Bueno, pues este es un caladio. Es para los que ya me siguen en redes sociales. Es como algo que la gente de verdad, de verdad admira bastante. Muchos se preguntan si tiene por ahí demasiados fertilizantes o cositas así, ¿no? La realidad es que con puro amor. Me la puedes sostener un segundito. Es que les quiero mostrar de verdad el tamaño, la coloridad de esta planta. ¿Sabes la variedad de este caladio? Exactamente. El nombre, pues así es. Específicamente no porque tiene su historia. Es un caladio que tengo desde que no tenía el canal. O sea, es más, ni siquiera tengo memoria de cuándo. O sea, es tuyo, es tuyo. Sí, 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 es mío, es mío. Entonces no tengo ni memoria de cuándo lo adquirí. Solo sé que lo tengo desde antes de que tuviera el canal. Es que miren esto. Acércate, por favor. Quiero mostrarles una cosa. Está llenísimo de flores ahí adentro. O sea, todo esto son florecitas que él va sacando. O sea, debo decir que su flor me gusta. Pero, ¿sabes? Que yo a los míos se la quito. Sin embargo, noto que al tuyo le ha ido bien incluso con las flores. Sí, la verdad es que los caladios los amo. Creo que después de los cactus son mi segunda planta favorita. Aunque, desde que llegamos aquí al vivero no me han dejado hacer crecer mi colección porque me preguntabas que si tenía uno más pequeño y cosa que llega pequeña de este se va. Se llega y se va. Entonces, yo se las dejo pero no creas que adrede. Al contrario, solo por falta de tiempo. En realidad, su flor nunca he considerado tan espectacular. A mí me gusta. Parece un jarroncito. Y también tengo la esperanza de obtener semillas y ver si puedo grabar videos de todo el proceso de germinar. Es que a ti te gusta mucho germinar. Ajá. Chicos, por cierto, para los que tal vez no lo conozcan él es Jonathan y tiene su canal. Sí les dije Jonathan de huerto de un citadino pero, o sea, si quiero hacer la aclaración él tiene su canal, enseña mucho a germinar. Veo que te gusta mucho como experimentar con las plantas de esa forma desde cero. Sí, sí, como que me gusta. Ajá, me gusta bastante. Vamos a ver una colección de cactus porque él se especializa en cactus y empezamos con un caladio. Bravo. Bueno, pero es que es algo... Pero es una pieza muy linda. Sí, creo que desde que te mandé una foto sí dijiste, wow, ¿no? Wow, sí. Ahora sí, recién los conocimos y por WhatsApp y así. Y la verdad es que sí es una chulada, yo lo amo. Hubiera querido o tenía en mente trasplantarlo contigo este en una maceta más grande pero pues si da tiempo lo hacemos. Sí, no da tiempo. ¿Lo quieres trasplantar? Sí, porque ya le hace falta. Ya le hace falta. Ya le queda pequeña. Ahorita, ustedes no me van a creer pero todavía le falta crecer. Los caladios, en Colombia como tienen un clima estable nunca se pierden pero aquí sí apenas ahorita... ¿Ah, sí se pierden? Sí. Ok, aquí también por allá tenemos uno si quieres vamos para movernos tantito. Esta planta tengo relación de amor y odio con ella porque yo la amo. Me encanta y tengo mi colección de caladios pero no se me dan tan bonitos porque el clima mío es un poco frío para el gusto de ella. Por ejemplo, aquí tengo calor y ella está feliz. Sí, apenas está empezando a brotar aquí tiene sus brotes nuevos y bueno, apenas ahorita viene la temporada entonces aquel verdecito que acabamos de ver todavía le falta, le falta crecer entonces ya le queda chica la maceta. Pero mira cantidad de brotes que tiene. Y trae más pero le eché un poquito de tierra pero aquí, mira aquí trae otro o sea todo esto se va a llenar se va a llenar pero todavía le falta un poquito. Nos adelantamos un poquito faltó un poquito más de calor. ¿Qué tal estuvo hoy el calor? Pero apenas empieza ¿qué es? Decime yo de manga larga. Uno de abril entonces apenas estamos con el calor apenas empezó la primavera y apenas van a brotar los calarios. Un poquito más hacia la entrada quiero que vean la cantidad de cactus y la magnitud de los cactus que Jonathan tiene en esta esquina o sea ya se han convertido en colonias muchos de ellos mira este ¿cómo es que se llama este? Este es una mamilaria elongata copper king pero hay como tres colores diferentes por ejemplo allá tenemos la mamilaria elongata más común digamos como que es más tirando a blanco su flor como amarillosa sí bueno la flor y la espina no sé si logras distinguir que la espina es más naranja y esta es más vino como más oscura y hay una verde y una intermedia entre amarilla y verde pues la grandota de ahí normal y esta es la que más me gusta es mi preferida la rosada sí sí la rosada aparte la flor está espectacular sí me gusta bastante sabes que hay algo que me gusta mucho de tu colección y es que tienes casi todos los cactus marcados con sus nombres a mí me falta ser más juiciosa en ese sentido como más disciplinada por ponerles los nombres pues sí y he inventado de todo para tratar de ponerle los nombres y se les termina cayendo la etiqueta hasta que conseguimos una aquí en el vivero o aquí las conocí y ya es así este anti agua anti sol y todo y ahí es como que ya ya no se les borra algunos siempre los he ido aprendiendo de memoria pero obviamente casi todo de los grandes sí porque ya tiene bastante tiempo conmigo pero hay unos más pequeños que todavía no tanto esa de ahí también está increíble es una mamila la amo me encanta esa parte que fue así como de de colonia miren el contraste que se ve oscuro como la carne del cactus y ya sus espinitas se ven amarillas entonces genera un contraste muy bonito ese no tiene mucho que lo trasplante y ha crecido bastante bastante es que les encanta les encanta sí el trasplante cuando están de trasplantar ellos responden muy bien ¿cuántos años puede tener este? este tiene alrededor de 17 años más o menos acaba de aclarar que nuestro clima en Jalapa Veracruz pues no es tan apto en realidad para los cactus aunque tú sientes ahorita calor así como hace calor llueve bastante y llueve por 5 días seguidos en invierno tenemos temperaturas bajas y húmedas porque si están acostumbrados a las temperaturas bajas pero no húmedas podría estar más grande porque a lo mejor hay alguien ah yo tengo uno de 10 años y está el doble podría estar pero para nuestro clima no sé está del tamaño que el doble de una pelota de fútbol puede ser sí vale 7500 pesos o sea mira el tamaño hay comparado con tu mano aunque tu mano considero que es grande sí lo es sí es grande verdad aquí tenemos uno que fue germinado en diciembre del 2022 o sea que ahorita estamos en marzo del 2024 ay ya nos hicimos tan viejo apenas va para un año y tres meses más o menos y bueno comparen esto de un año y tres meses y ya del tamaño un año 17 años regularmente los cactus son un poquito más caros porque pues son mucho más lento que una suculenta entonces obviamente esto de aquí estás comprando tiempo porque pues ya fue de un coleccionista que lo cuidó por años regalos además que seamos honestos ¿cómo calculas tú cuánto cuestan 17 años de cuidados de tiempo invertido antes 7500 pesos entonces ¿cuál es tu favorito? o sea así que tú ya sé ya sé que es una pregunta difícil pero no quiero que la esquives no te sé si te pasa pero es como que por rachas a ratos dices ay me gusta este y a ratos me gusta no te pasa cuando te plantas dependiendo si florecen por ejemplo este ¿cómo es que se llama ese? ese es un chinocerius pentalophus y bueno en general me encantan los cactus porque dicen por ahí que no puedes juzgar a un libro por su portada diciendo que así son los cactus como que hay unos que no das ni un cacahuate porque por ejemplo este que ves aquí es el mismo un chinocerius pentalophus y todo el año nadie lo pela de verdad este si está por ejemplo en venta nadie le hace caso porque pues dices ay no sé pero apenas floreció hace como una semana esa y había aquí todo lleno y se fueron todos o sea se los vendieron por la flor entonces como que les tengo ese cariño a los cactus de que a veces los juzgan por feitos se lastiman pero tienen unas flores de verdad espectaculares si he escuchado mucha gente que dice que no le gustan que porque tienen espinas que se ven muy rudos pero pues no todo puede ser margaritas y rosas ándale no no si está muy difícil creo que de verdad soy una persona creo que ya en el video anterior que grabamos platicamos de que no era una persona de tener tantas cosas favoritas no sé si te acuerdes sí 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 me acuerdo entonces me cuesta un poco trabajo elegir uno en realidad creo que genuinamente te diría que no tengo como una planta favorita sino va como por rachitas como que me enamoro de ellas cuando no las tengo es como coleccionar un álbum de estampas o sí cuando eras niño y tenías esa estampa de que había estampas allá en Colombia álbumes de estampas me da risa que siempre me dicen tienen esto en Colombia sí no vivimos debajo de una piedra no puede ser al revés que ustedes estén más desarrollados que nosotros y es como eso no me tocó a mí bueno bueno háblame de este este es una chulada es un Gipnocalicium Mihanovici la florecita pudo haber sido un poco más espectacular en color pero vean todos los botones que logramos hacerlo no y también que como ya está bajando el sol está menos la iluminación se está cerrando aunque apenas van a abrir en realidad apenas están abriendo ah sí creí que era que se estaban cerrando ya por el sol que también sucede mañana yo creo que la vas a ver te va a tocar o pasado mañana pero lo que me llama la atención de esta planta que ahí sí no es un crédito así o sea sí le pusimos un buen sustrato no hemos fertilizado porque el sustrato ya está pero me llama demasiado la atención que los hijitos tienen flores eso sí no sabría explicarte qué es pero es un hijito que a su vez el hijito tiene flores regularmente agárrame aquí a este Gipnocalicium le salen flores normalmente pues aquí no o sea normal en el cactus sin hijos y este no sé qué pasó resultó muy prolífico y los hijos salieron muy precoces y ya tienen flores porque las flores en los cactus es como la barba en los humanos que no salen hasta que el cactus está completamente maduro por ejemplo el género de los Gipnocalicium sí florecen desde pequeños pero el género de los Grusoni o de los Chinocactus más bien tarda ese nunca nos ha dado hasta que son adultos pero hay unos que maduran rápido en 2, 3 años y otros como 15 años y no ha regalado una flor es un Astrophytum mexicano o sea muy mexicano los Astrophytum y está bastante grande entonces como que le tengo un poco de orgullo porque son difíciles de cuidar se pudren con mucha facilidad noto que el sustrato de este es básicamente mineral casi 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 es como mineral 100% o esto que ves hasta arriba en realidad no es el sustrato ese solo es una capita que le pusimos de una piedrita más gruesa para que no se es tan liviano que se huela el sustrato que le ponemos este es una es el mismo sí pero pues este ya es adulto pero este está desnudo sí pero es como bueno obviamente hay como híbridos o sea este es del género de la Weingartia Heideniana suena más a un hechizo de Harry Potter que realmente un nombre de cactus pero bueno son raros que ni siquiera yo he logrado todavía su floración y no es que me falta mucho por experimentar aprender este que ves aquí es el protagonista del primer injerto que hice que me salió a la primera ese lo hiciste tú sí este y ese está el video ahí todavía en mi canal yo no he tenido tanto éxito con los injertos de cactus ¿en serio? pues te voy a contar algo bien chistoso que sí el primero que hice resultó así todo un éxito y luego ya cuando tienes más experiencia no te salen justo muéstranos ese que tienes al lado de flores amarillas en realidad no es un cactus porque luego me van a regañar no es que ese no es un cactus este es un poco deshidratado porque es muy sensible a la humedad entonces me gusta regarlo cuando lo ves ahorita que está sediento 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 pero si tú no lo mencionas la verdad yo no lo hubiera notado sí se pone un poquito más verdecito acaba de terminar de florecer igual este subí algunas historias por ahí si encuentro los videos te los mando para que enriquezcas más el video aunque va a ser una friega estar editando ahí pero bueno no te voy a comprometer pero bueno esta es una variedad de euforbia recuerden que las euforbias tienen una lechita que caracteriza látex lechoso sí yo sé que puedes llegar a ser como contradictorio decir que esto no es un cactus porque hay uno lo ve y dice tiene espinas no sé qué pero los euforbia tienen las espinas un poco más blandas no son tan como tan fuertes como las de los cactus y son como locos porque la euforbia obesa no tiene nada de espinas nada la euforbia flanagani que es la que le llaman medusa o algo así tampoco tiene nada es un rollo esto de los nombres la verdad es que a veces ya es como que ay ya cállate pero bueno el género de las mamilarias igual si tú no no tenías ese dato también siempre le sale como mucha pelucita y acto seguido viene la floración y en corona le llaman pero te florecen desde el segundo año básicamente entonces es bastante interesante el género de las mamilarias y hay una cantidad de mamilarias el florece de abajo hacia arriba ajá aquí puedes ir viendo como los años esta es floración ya de este año y aquí abajo se alcanzan a ver vestigios todavía de la del año pasado la del año pasado que bonito creció bastante ahora que lo estamos viendo si que serán como tres centímetros o sea casi duplicó su tamaño si y miren ese color pero tiene que ver con el trasplante como dices como que son muy nobles y ellas dicen ah gracias y crecen te voy a florecer ahora luego por ejemplo este es bastante raro notocactus winningi aquí está winningi de los notocactus tengo varios le estás esperando semilla bueno intenté pero de este no me floreció dos al mismo tiempo entonces va a estar un poco complicado pero si tenemos otro notocactus que si quieres agarrar este de aquí mientras observan es este ese ese si lo acabamos de de este está super ligero el sustrato el sustrato también le hace falta un riego pero mira aquí ya hay semillitas ay si esta si ya es la tunita con las semillitas como lo ves está lindo semillitas te puedes llevar si semillas si ah pues te voy a regalar para que lo crezcas y lo bautices al que se logre como el citadino sabes que o sea a mi me encanta germinar pero siento que necesito necesito más paciencia con los cactus porque ellos si germinan como a los como al año algunos incluso si por ejemplo el cactus arcoiris el rubinispinos ese va a florecer mira ahí lo tenemos ajá ah míralo aquí justamente este se demora un año pero depende en crecer más o menos como un milímetro ah bueno en crecer o en germinar germinar y crecer hasta un milímetro es que las semillas de los cactus a veces hay que hacer algo que se llama escarificación me parece es clarificación no tengo bien la palabra que es como desgastar la como la piel que recubre a la a la semilla a la semilla y te germina rápido ajá ese es un buen dato en realidad venden como unos químicos que pues están en laboratorios de o sea no es nada que te vaya a matar o así y hace que desgaste la piel y te germina en 30 días la piel de la semilla ajá o también por ejemplo una cama caliente el sustrato debe estar como con una resistencia que caliente tantito el sustrato y te acelera pues como que la parte de la germinación sí pero un año bueno es que dices que es más frío tu ciudad a lo mejor también puede ser por eso este es un me parece que pilosocereus huastecorum me parece o si no es un estenocereus huastecorum es como muy popular muy sencillo en realidad este es de los cactus baratos porque ya está grande y no está tan caro lo que sí es así como raro son esta variedad de opuntias esta de aquí y esa de allá el nombre exacto ahorita el color el color es como lo que más noto diferente este es un normal no de las más normales que dan la tuna comestible o el nopal pero es como más normal pero estas sí están muy chidas si miren el color de verde por ejemplo compárenlo a este incluso parece que se le viera pruina pero no estoy segura creo que no es pruina cierto no así es como el color ay si es de hecho su nombre es algo así como azureus o algo así no sé ok hablando de azureus por ejemplo ese larguito de allá es un pilos azureus azureus ese lo acabo de trasplantar poquito antes de conocerte poquito antes de conocerte justo cuando anuncié que iba yo a a conocerte en México ya ves que fue ahorita en septiembre entonces échale de septiembre acá ha pasado cuánto septiembre, noviembre, diciembre siete meses seis meses y yo creo que duplicó su tamaño sí rápido pero rápido hasta a mí me sorprendió en cuanto al tamaño ay ese ese qué ah te gustan los viejitos me encantan los peluditos pues ahí como tengo varias variedades o sí yo creo que este lo tengo crees este este fíjate que el nombre exacto no sé si es un astrocefalocerius daibovsky que no creo o un orostocerius ya estoy creo que medio inventando pero este este es una variedad rara por acá atrás de ti tienes uno grandote ah míralo ahí sí, sí lo tengo definitivamente sí ok qué hermosos este te digo el nombre alguien de ustedes debe de saberlo por ahí que nos lo hagas saber en los comentarios pero esta es una variedad rara oye a ver cuando vas a Colombia y me ayudas a etiquetar todos mis cactus por acá tenemos de los peluditos este que ves aquí que se llama espostoa lanata este que es como de lana pero en realidad es otra variedad una variedad de espostoa quiero que vean por favor una cosita estos cactus les tengo un miedo notan sus espinas o sea y esas no son las únicas que él tiene adentro tiene más y son súper delgaditas y eso se te mete en la piel y te hace mentar todos tus dioses wow se te enraizó o sí o es una araña no creo que es una araña tócala oh está chida ¿verdad? sí esta no duele sí lo he visto pero no la tengo es una mamilaria plumosa ah la plumosa se me murió por acá tenemos esta es una mamilaria bocasana splendens que también esta la puedes tocar de hecho está un poco deshidratada por allá hay una como esta parece un peluche sí parece un peluche me encanta por ejemplo aquí hay algo bien bonito a mí siempre me gusta como que tratar de dar no es que yo sea experto sino dar algún tip que me sirve a mí y siempre recomiendo que los cactus se rieguen hasta que están completamente secos que es mejor que falte a que sobre y aquí está como que un punto en el que esta planta está sedienta o sea sedienta ¿cómo lo sabes? notas que a este se le ven las puntas de crecimiento o sea aquí notas las puntas y este no se nota nada parece un peluchito perrito así sí está más cerrado exactamente entonces eso quiere decir que la planta está apta para recibir agua este es el punto en el que a mí me gusta regar porque a veces cuando no les hace falta si no tienes un buen sustrato si por ahí tu clima no es tan adecuado va a terminar la plantita por empezar a sufrir o que la dejas este cargada con alguien en vacaciones por ejemplo ahorita tú que saliste sí y entonces por ahí se pasan de riego entonces es mejor siempre que te falte sí porque es mucho más fácil recuperar una planta deshidratada esa es otra variedad distinta que también podrías pensar que es un viejito normal ese es un astrocefalocerius daibowski otra variedad distinta aquí como que a veces dicen viejito o viejita sí como que es como ah ese es el viejito esta es la viejita allá es viejito no sé si ya sabías que existe el grusoni que no tiene las espinas largas ¿ya lo conocías? no es como un enano en cuanto solo a las espinas porque crece muy grande ¿por qué lo tienes metido dentro? porque quiere decir que lo tengo que cambiar de maceta de hecho qué buena pregunta si quieres podemos como si te gusta para alguna de las macetas que tenemos ahí lo podemos trasplantar tiempecito a ver y ese de allá de la esquina que es otra mamilaria ¿no? mamilaria parkinsoni ¿quieres que la intentes sacar? está bastante grande ese creo que está de trasplantar o lo trasplantaste hace cuánto no tiene mucho que lo trasplanté yo creo que tiene máximo un año año y veinte pero sí sí está año y veinte año y dos meses año y dos meses y miren este miren esta flor qué montón de polen tiene eso ahí acabamos de fecundar esta con esta es un autocactus huevelmanianus y aquí está la tuna que ya se formó cuando luego luego se caen las flores es que no se luego te das cuenta que no hubo no fecundó y aquí ya se ve como que empieza como a crecer su semillita como la tunita es como una como una frutica como una tunita ajá sí incluso aquí en el género de las mamilarias se lo comen le llaman chilitos oigan necesito que por favor dejen de felicitación al camarógrafo que se la está rifando como dicen aquí porque está haciendo unos súper acercamientos y a veces ellos me piden mucho eso candy pero muestra esa planta de cerquita y aparte que se nos olvida y nos hablamos y nos movemos demasiado rápido entonces en este caso creo que lo van a obtener y es un muy buen momento porque estamos viendo flores muy lindas la verdad es que sí esto sí se me olvidó un nombre pero sí estoy seguro que es un notocactus esa es la flor ¿cierto? apenas viene la flor me encanta que empieza a salir así como peludo ¿te gusta? ¿por qué? sí yo no sé a veces estos parecen bien hidroofensivos pero pican también también sí ese está hermoso hermoso se ve como una espiral sí ese es un Echinocereus nivosus es una especie rara pareciera como una mamilaria pero en realidad es un Echinocereus y es bastante bastante raro ¿a ti qué te gusta más? como que tener muchas variedades pero pequeñas o grandes porque si te das cuenta yo estoy intentando tener como que especies muy grandes no yo soy fan de las ¿grandes? de las plantas gigantes grandes ajá de hecho aunque ellos saben que recientemente descubrí que me gustan mucho las suculentas mini o sea ya sé que es tu colección y que estás muy apasionado pero siento que no nos hemos movido de allá la simetría mira esta cámara esta la tienes que agarrar si se alcanza a ver como la simetría está bastante perfecta y como que mira la corteza se ve como bien hidratada verdecita ningún proceso de lignificación de que está abajo pues madurando ¿este ya lo conoces? no es como un cerebro ubican que al inicio te dije la mamilaria longata la que se te antoja trasplantar que había tres colores este es uno de los colores aquí está la peculiaridad se está reversando ajá es como una crestación le llaman y aquí está como una parte que no sé que lindo es lindo pero a veces no conviene porque si pagas dinero por una planta que es cara y de repente el resultado que es así pues ya no le gusta para los que de pronto no saben la planta madre de esta vendría a ser esta como su su forma normal natural y lo que sucede es que ella cresta y empieza a sacar como unas ondulaciones y es esta misma pero es una una mutación genética creo que si se te va a reversar porque tiene muchos pareciera si tiene muchos piquitos que van a salir como así pero disfrútala o se los quitas frenar no creo pero puedes hacer esquejes o a lo mejor una combinación de las dos cosas sería bastante interesante sabes que nunca he hecho esquejes de una planta crestada ahora que lo mencionas nunca pues si hay que como si fuera una cruceta luego por aquí tenemos un Gipnocalcium flamsi ese de ahí te gusta ay va a florecer son hermosos es un Gipnocalcium flamsi ese es igualito detrás de cámara lo puedes ver allá en la maceta naranja aquí derechito a nosotros es bastante bonito de ese de hecho los Gipnocalcium son de mis favoritos por su flor porque florecen muy grande pues es como el Mijanovich que vimos en la maceta morada este de aquí tiene historia es este una citadina un día me dijo oye citadino mira en mi ciudad creo que no sé muy lejos de aquí este Sonora creo en una plaza comercial hay un cactus y mira tiene estas tunas y en ese entonces yo apenas iniciaba con el canal y bien emocionado le dije oye yo pago el envío pero ves por las semillas y que no sé qué y que no sé cuánto y bueno si es que llegaras a estar viendo esto pues aquí está la prueba de aquellas semillitas que me mandó ella o sea es de semillas este gordo sí es de lo hicimos juntos le dije yo te voy enseñando cómo hacerlo a distancia lo vamos viendo juntos ya no sé si y a ella le germinó sí sí le germinó no sé yo me quedé en que tenían como dos centímetros y ya este tiene historia entonces le tengo bueno tengo un montón como doscientos ese por ejemplo es rarito me gusta uff ese florece también espectacular es una leuchistenbergia príncipis creo que logramos obtener ahorita semillas de hecho por ahí también había una negra por eso es que nos detuvimos ahí porque de verdad ahí hay un montón de cosas diferentes sí 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 pensarías que es un agave más como un aloe pero es un agave se llama agave falcata también es como que algo raro está muy lindo sí no Jonathan ya vamos a llegar a mis gordas favoritas bueno para los que me siguen desde hace mucho una de mis suculentas favoritas son las jawortias en serio eso sí no lo sabía sí es que mira esto mira esto mira esta esta es una jawortia maugani a esta sí le falta agüita le falta agüita esta las traje para ti o sea estas regularmente no están aquí no para que te las puedas llevar porque es imposible lo sé pero estas no están aquí exhibidas todo el tiempo en el vivero porque pasa lo que veníamos hablando de que la quieren comprar a fuerza y a fuerza y a fuerza oye pero aquí veo que tienes como cuatro higos una dos esta también está es una jawortia magnífica atrofusca esta también está increíble también todas les falta agüita estas bastante bonita especial rara esta también ya tiene tres cabezas la alcanzo a ver y cuando están muy hidratadas se ponen así como más transparentes transparentosas más traslúcidas bueno también que no estén a sol directo aquí es demasiado sol para ellos y mira esta variegada la voy a girar la voy a ir girando para que la vean porque sí es muy linda hay unas partes que están albinas completamente que si esta planta se separa se muere pues fíjate que tengo como tres o cuatro que están albinas y he logrado sí ¿cómo? te las voy a enseñar en casa no es tan fácil pues no uy no 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 es que están hermosas y son tan caras esas berracas cuando son así de raras y mira las semillas ya están a punto de abrir así es que no hay que desangolotearlo tanto ok pero bueno esta es una jaguarte comptoniana cristal también está un poco deshidratada pero estas las traje para que las vieras aquí ¿cuál te gusta más esta o esta de acá? es que la cosa es que esta es variegada agárrala platica sobre ella mientras te traigo otra es que sabes ven 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 esa creo que es esa esta uy es que la forma mira parece una pata de elefante ¿no te parece? creo que sí no lo había visto desde ese punto pero creo que sí está hermosa sí sí está muy bonita esa por ejemplo sí es un poco más común pero no deja de ser bonita esa que te voy a enseñar después ah es que quiere decirte que esa que tienes tú en tu mano izquierda en tu mano izquierda sí es un híbrido de esta ah este es un híbrido ¿cómo? esta es la jaguartia coperi truncata la más normal o sea este es un parental que le dio a ok creo que ahí tiene el nombre no se me o sea no se lo puse el nombre exacto no me acuerdo pero es una jaguartia yo no sabía que tenías jaguartias tan lindas ¿en serio? sí tiene pelitos en verdad no son pelitos es parte de su carnosidad porque no se sienten pelos se siente como duro sí 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 es raro esa es una jaguartia venusta es un híbrido en realidad esa no tiene como un nombre de así de un coleccionista específico pero es un híbrido está bastante chulo ya tiene hijos esa es la truncata esa es la truncata normal yo tengo la variegada ¿en serio? sí yo solo tengo allá por allá una lime green que es como más verdecita ¿cómo me costó trabajo esta que se adaptara? de hecho esta es una de las plantas más caras que tengo en mi colección ¿en serio? ¿cuánto cuesta? la variegada ah no sí ¿y es naranja o amarilla? sí naranja no 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 pero es que tiene varios es como un degradé sí o sea es un pedacito aquí él tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco hijitos la mía es una así chiquita y cuesta 350 dólares sí sí aquí una variegada sí cuesta como tres mil pesos mexicanos así también va por ahí mira esta te gusta es una limifolia variegada está hermosa también muy simétrica demasiado demasiado y cuando yo empecé con mi colección son de suculentas hace como siete años siete u ocho años esta era mi suculenta favorita ¿la cebrita? la cebrita ¿por qué? a ver estamos hablando hace ocho años no era muy común conseguirla y cuando la conseguí fue como tener el santo grial en mi colección mira cómo cambian las cosas pues esta es nueva aquí en la ciudad como que no es variegada y no es tan común y creo que hasta el hijito va a salir variegado mira es que miren miren por aquí es por donde se le ve más su variegación aquí miren aquí no, espérate no no esta de aquí es como la que acabamos de ver que decías que era muy simétrica ya más grande sí, pero miren esta es la normal y esta es la variegada ¿cuál les gusta más? no, pues la variegada no no, hay gente que le gusta la verde sí, sé que a mucha gente le gusta la verde pero no, está muy linda esta también y miren tiene un poco de hijitos ahí saliéndole ajá, es verdad no lo había notado este es un híbrido de una jaguartia heidelbergensis me parece ajá variegada ¿qué tal la ves? ¿qué? mira esta hoja o sea, es la perfección del blanco en pasta mira aunque sabes que yo las prefiero como mitad y mitad ¿por qué? como esta aquí voy a irla girando ¿te gusta más? no, me gusta más me gusta más como se ve mira porque aprecias como se ve verde y como se ve blanca claro ahí se ve perfecto sí o sea, creo que gasto más dinero en comprar una jaguartia así que en un cactus que en un cactus pero si tienes un montón de cactus o sea, tienes muchos más cactus pues sí, pero no sé no sé me gusta y esta que me encanta el color ya sé que es una como un poco común según es una jaguartia mínima pero debe ser pues algún híbrido y por eso es que se ve un poco diferente que ven que tiene mucho morado pero lo lindo es que no tiene el morado en todas las hojas sino en las más viejitas en las hojas nuevas sale verde por completo ven, ven, ven mostremos esta exhibición que ya sé que tiene muchas sucus como comunes otras no tanto pero igual se ve súper bonito a mí me gusta como en el vivero como te decía el, por ejemplo este aloe no es tan común no, para nada ¿lo viste? pero entonces lo que me gusta es a veces avisar por redes sociales ah, pues tal planta las voy a llevar no sé imaginemos si vale 100 pesos en 10 pesos por ejemplo y que la gente se emocione en venir y así entonces aquí tratamos de eso de poner algunas cosas raras entre las cosas normales si lo quieres ver así entonces es divertido ¿no? como que es diferente venir a ver me gustaría ah, sí, 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 sí pero se le ve como las hojitas rulosas como si fueran crestadas pero no está crestada sí parece como un bonsai también, ¿no crees? sí, está muy lindo mira su tronco qué bonito se ve está viejo no pues mira el grosor yo estoy conmigo como unos seis años y no te parece que está viejo ah, ya ya me estás diciendo viejo a mí ah, ya entonces yo ya estoy agrio ya estoy pasado ya lo que quiero es como hacer unas menciones especiales porque si no créeme que yo puedo seguir escuchando por ejemplo esta o sea mira este injerto esa es la cola de mono ¿y por qué la injertaste? el injerto se hace por tres cosas número uno para acelerar su crecimiento número dos para obtener semillas mucho más rápido y número tres para combatir que las plantitas están en peligro de extinción en realidad por eso se hace el injerto bueno y agregaría una que es para soportar climas no tan aptos para la planta porque se le pone el injerto que es más fuerte que es más resistente sí, le ayuda y así entonces como nuestro clima repetimos no es un clima tan apto para las cactáceas tratamos de traer de vez en cuando algunos injertos para que a la gente no se le vaya a morir y vaya a decir que pues vendemos algo que se muere o malo o así entonces por eso es que vamos metiendo algunas o también tratar de obtener alguna crestación alguna variegación que puede darse en los hipnocalicium ya ves que se ponen de colores exóticos ¿cuántos años puede tener este? este fue adquirido con un coleccionista que tenía una uma y él nos contó que tenía aproximadamente 50 años 50 años de vida creo que fue cultivado como que por su papá y bueno él ya se quedó paso de generación oye ¿y cómo se llama? es un ferocactus me parece que piloso pilosus este lo trasplante en un video le puse de título así como de trasplante épico porque lo tuve que cargar pero pesa como no tienes una idea y bueno de que lo trasplante que tiene un poco más de un año esto es apenas lo que ha crecido porque estaba muy comprometido cuando llegó como que la tierra no era buena y tenía muy pocas raíces te puedo preguntar ¿cuánto pagaste por él? a lo que ahorita lo vendemos con todo y maceta me parece que es 13 mil pesos mexicanos ustedes pagarían 13 mil pesos mexicanos que vienen siendo unos 800 dólares por un cactus así cuéntame porfa en los comentarios les dejo la respuesta cuando me vaya a despedir ojalá no se me olvide por acá tenemos una Echeveria Madiva y una Compton Carrusel me parece ajá carrusel sí a lo mejor ya no es tan espectacular pero bueno aquí está la Madiva la Carrusel siempre es bueno tener como para finalizar por aquí se me estaba olvidando que Jonathan también vende los sustratos o sea él los los organiza los hace y basado en la experiencia que ha tenido con las plantas y como les ha resultado es que los cataloga él dice ok a los cactus tales les gusta más esta a las coronas de Cristo les gusta más esto entonces son como muy personalizados los sustratos como que nuestro slogan es raro porque siempre decimos que tienen todo menos tierra aunque se llaman tierra para cactus tierra para y tienen todo menos tierra porque no ocupamos nada de tierra negra no se las recomiendo para los cactus no en general para las plantas ornamentales la tierra negra no va es más para árboles frutales árboles así bueno a ver a ver a ver pausa nuestro clima volvemos a lo mismo entonces todos mis seguidores sí 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 no o sea para el clima nos has estado recomendando tierra negra y aquí llega el citadino dice que no no pero sí o sea depende de lo que a uno le funcione a mí sí me funciona chiquillos please cuéntenos cómo les pareció yo creo que tu colección está increíble se nota que te encantan los cactus y me gusta mucho que estás comprometido de sacarlos desde semilla a mí me falta eso me falta mucho aprender cómo germinar y esas cosas entonces creo que puedo aprender mucho de ti todavía me falta mucho y estamos aquí compartiendo nuestras experiencias ambos y como dije al principio creo que estamos haciendo algo bonito no sé sembrar algo desde la nada y siempre siento que estoy capturando CO2 y que ahí lo guarda no sé ya sabes que ahí lo guarda y no sé si me encanta me encanta por ahí estoy viendo todavía cosas raritas pero bueno si no me centro ¿te gustó? no a mí me encantó y sigo viendo cosas raras o sea necesito dar más pasones para para seguir viendo lo que sí les voy a responder es si compraría el cactus pero cactus pilosus pero cactus pilosus Nel no le gastaría 13 mil 13 mil pesos a ese no ¿por qué? porque yo no soy tanto de cactus si me gustan si los admiro mucho pero bueno obviamente también aquí la idea del vivero es que sea una parada obligada entonces es como que o sea lo tuyo es una inversión ajá sí sí porque también si no tengo dinero pero o sea está bien que los jardineros tenemos los calzones rotos y plantas muy chidas pero tampoco tanto es demasiado es demasiado eso yo creo que pues sí lo invierten ¿sabes qué? los arquitectos las plazas comerciales que quieren tener una dinámica de no gastar tanta agua poner plantas menos requerimientos entonces como empresa pues si nos vemos obligados a tener cosas que llegan y dicen oye necesito esto grande bueno chiquillos muchas gracias por ver este video por favor denle me gusta vayan a seguir a Jonathan les voy a estar dejando sus redes por aquí su canal de YouTube muchísimas gracias de nuevo por traerme hasta aquí yo creo que los dos estábamos ansiosos de que se diera el encuentro y poder hacer cosas juntos que vamos a seguir trasplantando por allí unas cositas no se pierdan el video del canal de El Listo los quiero y nos vemos prontito con uno nuevo chao